Buenos días, dama y caballeros en la cabina de banda, les saluda el capitán, mi nombre es Carlos Aiga, no me co-powerline, si esta tripulación se ha bienvenido a vuelo 224 con el signo final, en los puertos simpapolios internacionales de la ciudad de Marquete, después vuelo será de una hora con 45 minutos, a unas condiciones meteorológicas.